qué tal amigos cómo les va muy buenos días buena onda para todos les habla jorge gónica como siempre esta no es una verdad de la milanesa esto es algo que me sale del alma del corazón y va a ser corto hoy y el lunes voy a ampliar todos los detalles que hay que ampliar he recibido ya más de 1800 mensajes de muchos de ustedes desde que ayer comuniqué la decisión que ha tomado el movimiento hasta allá y yo personalmente que influí muchísimo para tomar esa decisión de alejarnos totalmente de una posible candidatura política electoral para las próximas elecciones internas nacionales y departamentales la decisión está tomada claro ustedes necesitan información he recibido inclusive gente que me ha dicho nos fallaste jorge nos fallaste otros que me pusieron me mentiste entonces yo confié en vos y sos igual que todos bueno primero que no merezco nada de eso acepto que lo digan la mayoría vamos a completar un poco el cuadro la mayoría de todos ustedes comprendieron la situación y le dan para adelante y seguimos juntos y unidos como siempre pero lamentablemente la decisión se tuvo que tomar quizás la tenía que haber tomado mucho antes pero lo hice por todos ustedes de seguir adelante cuando dejamos a novi debía haber tomado y la tomé de hecho en su momento la decisión y después la enorme presión de muchísima gente que yo mismo convoqué yo mismo convencí yo mismo les pedí que que se unan para luchar contra un sistema político corrupto como este me pedían y todos me mandaban muy sencillamente de su casa sentados cómodamente un whatsapp diciéndome por qué no te vas con manini por qué no te vas con salle por qué no te vas con los blancos por qué no te vas con los colorados queremos tenerte cualquiera sea la línea queremos tenerte yo hoy voy a dar una brevísima explicación porque todos se la merecen no tengo duda que todos se lo merecen por supuesto que el lunes voy a dar una explicación mucho más detallada contando la realidad de muchísimas cosas que nadie de ustedes saben la explicación de hoy es muy sencilla porque nadie me quiere porque nadie quiere jorge bonica nadie quiera al del bocón nadie quiere a alguien que no se casa con nadie nadie quiere a alguien que dice la verdad nadie quiere aquel que piensa que la vida es decir la verdad es apoyar el país es apostar el colectivo y dejar de lado en la conveniencia individual y personal esa es la verdad no hay un solo partido un solo lema que no esté pensando solamente y primeramente en lo electoral en lo económico en la posibilidad de acomodarse de ganar su banca de pasar a ganar 15 mil pesos por día si es senador y 12 mil pesos por día si es diputado y además en cada lado que uno tenía un contacto para poder ver de qué forma podemos apoyar siempre invariablemente en todos los partidos políticos me pasó con edgardo novick me pasó con gustavo salle me pasó con el general manini hay gente que no te quiere esa frase se repite insistentemente hay gente que no te quiere nunca me dijeron quién no te quiere no nunca nunca dieron alguien dio la cara es decir yo no lo quiero bonica por esto esto y esto no es muy difícil es más me pasó en el partido verde animalista que el doctor bruno alfredo bruno se llama a quien no lo conozco dijo en la sesión frente a salles en frente a viana frente al presidente a leonel que respeto mucho leonel garcía del partido verde animalista que yo era un extorsionador un sinvergüenza que le pedía propaganda a víctor licidini cuando estaba en la aduana y lo extorsionaba que si no me daba la publicidad y no sé cuántas cosas más que después licidini me llamó y me dijo que este señor bruno reitero que no conozco que no conozco se había equivocado y no hablan de mí se había equivocado me había confundido con esta gente de caras y caretas y el doctor gris y nunca me pidió una disculpa nunca dijo me equivoqué de persona esto me dijo a mí víctor licidini pero no es el caso no importa no lo conozco al doctor bruno jamás extorsioné a nadie en el hanman y yo no voy a salir a los 65 años después de 23 años al frente del semanario de bocón y habiendo vivido en la justicia siempre entre si voy para adentro o no voy para adentro ahora a dar una explicación o probar que no soy extorsionador lo prueba en la trayectoria el tiempo lo que digo lo digo de frente de andar solo en todos lados he recibido también gente que ha dicho no bonica no porque bonica lo echaron de minas a bonica lo echaron de ribera a bonica lo balean en la ruta no puede andar en la ruta porque lo balean lo han baleado la verdad disparate grande como una casa de alguien que es un enfermo mental a alguien que dice una mentira a propósito y que lo descubrimos y se probó que era todo mentira pero yo estoy cansado de dar examen de moralidad de dar examen de honradez y a mí me han hecho dar examen de honradez y yo me bajé los pantalones bueno tener una reunión la tengo reuniones que tenés que probar que eso bueno probar que realmente eso bueno ante gente que alguien le dijo que yo era un hijo de puta y yo no soy ningún hijo de puta yo soy una persona de bien yo he transitado toda mi vida como una persona de bien defendiendo al que menos tiene siendo solidario con la gente y hay una larga una larga fila de gente que sabe muy bien lo solidario que he sido he metido la plata la mano en el bolsillo de mi plata para comprar una computadora de una escuela rural porque no tenía y tenía internet y estos hijos de mil putas del gobierno y el sistema político no le daban una una mísera computadora de mierda a seis siete niños de una escuela rural y lo he hecho y no le he dicho se están enterando ustedes ahora y hemos regalado más de 23 computadoras con mirta y hemos arreglado más de 15 bicicletas y hemos hecho un fondo solidario del bocón para eso en silencio nunca salió la foto nuestra en el bocón regalando la computadora ni regalando la bicicleta nunca jamás jamás nosotros no no lo hacemos lo hicimos porque somos gente bien porque somos gente honrada y llegó un límite en el cual me tenía que seguir humillando para que me acepten en un partido o que me den vuelta la fórmula o que sos candidato a senador o sos diputado o que me escondan o que me digan bárbaro es todo bien pero fotos no entonces por qué me tengo que yo seguir humillando porque si yo voy a seguir luchando igual si voy a seguir con la verdad de la milanesa si voy a seguir con el semanario el bocón si voy a seguir con nuestra página web con más de 15 mil o 20 mil visitas todos los días por lo que escribimos por lo que denunciamos lo que probamos porque porque voy a tener que humillarme hasta cuándo para que para llegar a un parlamento para tener una posibilidad de tener un lema y ser votado y poder llegar al parlamento si lo quería claro que lo quería como no lo voy a querer sabe cómo me hubiera gustado sentarme en un parlamento y defenderlo a todos ustedes a todos ustedes hasta aquellos que hoy me dicen me fallaste me mentiste no te fallé ni te mentí puse los huevos arriba de la mesa donde había que ponerlo y no tengo tres tengo dos como todos los hombres tengo dos soy hombre soy hombre de palabra soy hombre de códigos voy de frente y digo las cosas como hay que decirla y eso es lo que nos sirve en el sistema político y aquellos otros que me decían hacete un partido jorge hacete un si nos hacemos un partido vamos directo al fracaso directo al fracaso porque no somos tantos porque no somos tantos los honestos ni lo que me van a votar ni los que me querían votar no somos tantos no somos seremos miles si miles no hacemos nada 10 mil no hacemos nada 15 mil no hacemos nada y no tenemos plata y no tenemos para pagar la maldita publicidad de los medios de comunicación que definen las elecciones y no tenemos para pagar las malditas encuestas que definen las elecciones entonces señores si no nos subíamos al lema de alguien posible no podíamos lograr el objetivo y para trabajar trabaje yo yo le puse a esto lo que hay que ponerle yo me recorrí mis 65 mil kilómetros en la camioneta que la compramos con los ahorros de toda la vida de mirta y mío rompiendo monos el culo trabajando y cuidando pesito por pesito y no malgastando y no dándonos gustos y no viajando y no comprándonos la ropa porque era cara porque había que guardar porque había que criar a los hijos había que ayudar a los hijos a que se hagan en este mundo tan difícil entonces tengo yo o no tengo razón de decir basta basta de humillarme hay un límite yo le pongo todo y tengo el apoyo de mirta le pongo todo como le puse todo durante dos años recorriendo el país y ofreciendo a la gente a cambiar el sistema político uruguayo y a todos les decía lo mismo ahora meteremos uno dos pero la próxima elección vamos a meter muchos más y en la otra elección que yo no lo voy a ver con la edad que tengo ustedes van a poder disfrutar cambiar el sistema político de verdad y tener más honestos que ladrones más honestos que sinvergüenzas más honestos que acomodados más honestos que mentirosos más honestos que prometedores esa es la verdad de la milanesa esa es la verdad a eso apostamos pero mientras tanto trabajar denunciar investigar dejar en evidencia como dejamos en evidencia a jeber el otro día con 41 viajes en 10 años gastando 253 mil dólares al pedo al pedo malgastado debería estar preso debería estar preso él y todos los demás que han viajado y que han gastado un montón de plata y sin embargo me tomo todo el trabajo de hacer un pedido de información pública me paso una noche entera sacando cuentas de lo que gastó detectando cada uno de los viajes que hizo él y cuando lo público tengo que soportar que me digan viste en el frente este está apoyando al frente porque está cagando a jeber está cagando la oposición no quiere que se vaya al frente amplio entonces tengo que soportar que gente que no tiene un gramo de cerebro igual te critique en lugar de alegrarse decir me estoy enterando y además dije que van a seguir otros senadores del frente colorado que han viajado permanentemente no a un blanco o gente que me quiere bien me dice no le den más a los blancos si son los que van a ganar tenés que apoyarlo igual cómo voy a apoyar igual un sinvergüenza cómo voy a apoyar igual a un parásito cómo voy a apoyar 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 igual a una garrapata humana de qué manera no señores no lo puedo hacer a mí no me da no soy político para andar mintiendo y abrazándome y con alguien que sé que es un corrupto que es un sinvergüenza que es un ladrón no no puedo militar junto a ladrones y sinvergüenza y otros han pasado y lo voy a explicar con más detalles ha pasado que no nos quieren y no saben cómo hacer para meternos para adentro entonces buscan fórmulas que no vamos a aceptar otros se aceptarán otros se humillarán otros le dirán como le dijeron hace la agrupación pero vos no figures como no figures como no figures que tengo lepra que tengo cuál es mi castigo decir la verdad ir de frente señalar con el dedo a los corruptos de frente cara a cara mirando los ojos ese es el problema mío feliz de tenerlo me felicito de tenerlo ese programa ese problema no tengo dudas que me felicito pero no encaja en el sistema político y ustedes saben que yo no me voy a arrastrar como una serpiente para conseguir un lugar saben bien todos ustedes saben bien porque para mí hubiera sido mucho más fácil decirle sí a las múltiples múltiples oportunidades de acomodarme en una lista de los blancos los colorados y salir diputado y dejarme de joder todos ustedes saben porque les ha abierto mi corazón a todos ustedes y hablar ha hablado siempre sin tapujos que mi jubilación si fuera hoy y tengo la edad de jubilarme sería 16 mil 900 pesos y saben bien que si me acomodo diputado y me voy cinco años ganando lo que gano mi jubilación va a ser de 70 mil pesos y sin embargo dije que no hipoteque mi vejez hipoteque mi ancianidad hipoteque todo porque hoy estoy fuerte estoy ságil estoy con energía estoy con ganas estoy con fuerza pero tengo 66 años que cumplo ahora el 14 de mayo y sé y estoy consciente que tengo una edad en la cual de aquí en adelante las energías van a ser menas los dolores van a ser más los problemas van a ser más porque es algo natural y sin embargo dije no entonces no me digan me fallaste no me digan me vendiste una elección y después te fuiste porque no saben la misa la mitad y la voy a contar el lunes gracias a todos los que han comprendido gracias a todos los que han apoyado y me han dicho lo mejor que me podían decir seguimos en el bastalla hay mucho para ser unidos los uruguayos honestos afuera y adentro del sistema hay mucho para hacer como lo hice yo durante 23 años con mi querido semanario el bocón como lo hice yo ustedes me pueden seguir ayudando apoyando dando para adelante unirnos no de verdad de verdad unirnos no importa juntar firmas escrachar ir con carteles hacer lo que hay que hacer como ciudadanos comunes defiéndanse no se queden dormidos no digan a quien voto al menos malo o quien voto voto a este porque hay que sacar al otro no es así los uruguayos estamos pasando un momento absolutamente clave en nuestras vidas es el momento oportuno de cambiar un nuevo período del frente amplio nos liquida un nuevo período de alguien que no venga a cambiar radicalmente absolutamente todo y que sea creíble no nos va a matar nos termina nos transformamos en una peor de las mugres hoy estamos fundidos y la única manera es unirnos y terminar con las dos cosas que seguiré luchando hasta mi último superó como un perro rabioso la destrucción del despilfarro la destrucción de la pésima administración pública la destrucción del peor del peor de las cosas que ocurren en el país que la corrupción que está permanentemente en todos lados perdonen ustedes que yo estoy acelerado pero en realidad lo que estoy haciendo este fin de semana en mi casa con mi familia es un duelo yo estoy cumpliendo un duelo tremendo para mí tremendo si tremendo me sentí apoyado me sentí que me transformé en un líder mientras me sentí que me rodeé de las mejores personas las personas indignadas calientes enojadas deprimidas deprimidas esa es la verdad de la milanesa muchos están deprimidos terminados muertos no saben qué hacer irse del país no tienen ni para el pasaje buscan empleo no consiguen eso es lo que está pasando de verdad en este país la gente está angustiada pasando mal hay un millón de uruguayos pasándola mal en el uruguay y sin embargo seguimos jugando a los candidatos políticos a las promesas electorales caímos en la misma de siempre cada cinco años aparecen los mesías que nos vienen a ofrecer el cambio total los 100 mil puestos de trabajo los 900 mil dólares de ahorro anual porque no lo hacen muchachos háganlo no necesitan ser presidente para hacerlo solamente lo que necesitan es terminar de robarnos en la cara como nos están robando la vida no sólo la plata sino la vida de todos los uruguayos el lunes más tranquilo habiendo cumplido este duelo que me propuse este fin de semana como siempre con ganas con entusiasmo compasión pero siempre con el mismo coraje y los huevos bien puesto arriba de la mesa les estaré diciendo buenos días y buena onda gracias gracias